Y el tema de este mes de agosto lleva por título Edifiquemos sin darle tregua al enemigo Y el tema que tenemos para este mes de agosto tiene el título Let's edify without giving the enemy a chance ¿Por qué lleva este título? Porque tendríamos que pensar Si lo que estamos edificando el diablo lo podría estar destruyendo Te podrías estar levantando todos los días a las 4 o 5 de la mañana A ir a trabajar en invierno con 40 bajo cero Para edificar algo que al final el diablo se quede con él Vamos a comenzar con una pregunta elemental Esta pregunta elemental Vamos a preguntarnos ¿Para qué vino Jesús al mundo? Una vez más dile a que está a su lado ¿Y para qué vino Jesús al mundo? Ok ¿Quiere que demos varias respuestas? We're going to give a different answers No, no le veo cara de que quieran varias respuestas Doesn't look like you want to listen to them Ok, ¿le damos respuestas? Ahí mi compañera también me toma agüita ¿La quiere más cómoda? Si me la ayudan por favor a cuadrar un poquito mejor la... Lo jalaron de una cuerda, ¿no? Fuerte Ok Vamos a dar varias respuestas ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Vamos a dar una respuesta romántica primero ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para revelar el amor del Padre Demos una respuesta histórica Let's give a historic answer Jesús vino para que tanto Oriente como Occidente Jesus came so that West and East Tengan una razón para sus guerras y sus odios Have a reason for their hatred and their worst Demos una respuesta profética Let's give an answer, a prophetic answer Jesús vino para traer la simiente de mujer prometida a Eva Vamos a dar una respuesta teológica que son las más aburridoras y enredadas del mundo Jesús vino para cumplir las exigencias del plan de Dios Jesus came to fulfill the obligations of God's plan Determinado en la encarnación de su Hijo Determined by the incarnation of his Son Como único sacrificio por el pecado As the only sacrifice because of the sin Por eso es tan aburridora la teología Que complica las cosas Seguimos con más respuestas Vamos a dar una respuesta espiritual ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para perdonar nuestros pecados Demos una respuesta humana ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para revelarnos al hombre perfecto Demos una respuesta religiosa ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para manifestar el Cordero de Dios Para manifestar el Cordero de Dios Que quita el pecado Santo, aleluya, gloria a Dios, Él vive Para su renovación, las respuestas religiosas Demos una respuesta simplista ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para darnos la religión perfecta Demos una respuesta filosófica ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para darnos una explicación De quién es el hombre De su origen Y de su destino Tras el paso por la tierra Demos una respuesta legalista ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para cortar de su pueblo A los tibios Para cortar de su pueblo Para cortar de su pueblo y ablandar mi conciencia para pecar con tranquilidad y no puede faltar la respuesta de nuestros primos de la teología de la prosperidad para que vino Jesús al mundo para darnos la clave para hacernos ricos rápidamente mientras con los pactos hacemos ricos a sus ungidos todo esto tal vez es verdad o tal vez es solo un análisis algo gráfico que hago de la actualidad de la iglesia o tal vez es simplemente un sarcasmo fruto de mi ocio mental pero veamos lo que dice la Biblia para que vino Jesús primera de Juan 3.8 todo lo encontraron uno antes decía saque su Biblia ahora es prenda su tablet primero de Juan 3.8 sígalo en su pantalla inglés y español yo lo leo en español escuche el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció para esto apareció el hijo de Dios para deshacer la sobra del diablo Jesús vino para deshacer la sobra de Satanás podríamos hacer muchas cosas en nombre de Jesús podríamos abrir iglesias y crear instituciones instituciones aunque le ayuden al hombre pero si no estamos deshaciendo las obras de las tinieblas no estamos cumpliendo el objetivo del cielo y como este tema central es edificando para Jesús tenemos que tener cuidado porque podríamos perder el foco de nuestra visión podríamos estar pensando que el objetivo de esta visión es hacer obras de teatro en la calle o comprar un carro para que podamos llevar el evangelio o al fin conseguir el local amplio y grande que necesitamos pero si hacemos eso sin deshacer las obras del diablo no hemos hecho nada la visión de Dios no tiene como objetivo encontrar un mecanismo para expandir el negocio de la religión esto es un asunto de reinos un reino que debe ser desplazado por otro reino esto es sobre kingdoms dos kingdoms uno que necesita destruir el otro y tomar el trono así que hoy quiero que hablemos de cuáles son las obras del diablo las obras que la iglesia debe destruir muchas de esas obras operan en el mundo otras en la iglesia muchas de esas obras operan en tu mente siendo tú un hijo de Dios hasta que no destruyamos esas obras por el efecto de Cristo en tu vida no habrá pasado nada en ti cuantos quieren conocer las obras del diablo la vemos dígale que está a su lado despierte papito si quiere dígale wake up sweetie no problem vamos con la primera que curioso yo soy el que vengo cansado de viajar y ustedes son los que están ustedes sufren el agotamiento no problem vamos a darle primera obra del diablo lo primero que el diablo hace en la tierra es tentar a los hombres la tentación es el mecanismo que el diablo logra crear para seducir al hombre hacia el pecado para que veamos la dimensión de lo que es la tentación veamos Mateo 4.1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo si hablamos de la tentación estamos hablando de algo demasiado delicado tan delicado que nos muestra las ínfulas de poder que tiene Satanás si fue capaz de hacerle el lance a Jesús te lo va a hacer a ti y a tus hijos Satanás vive en función de inducir al hombre a hacer lo contrario a lo que Dios pide por eso quien vive aislado de la comunión de Dios se mueve sobre terrenos del enemigo cuando tú pierdes la cercanía con el Espíritu Santo comienzas a moverte sobre terrenos frágiles de tu fe le estás diciendo a Satanás estoy listo para que me induzcas Satanás siempre va a tentar a toda la gente pero la capacidad que tú tengas espiritual para vencer es lo que determina si eres un vencedor o un derrotado no se trata de preparar tu mente y tu carne para ser fuerte tomando lo que dicen los predicadores hoy en día no se trata de sacar el campeón que hay en ti se trata de vencer a ese supuesto campeón en la presencia de Dios y allí cuando eres débil en su presencia él te hace fuerte para superar la tentación preparémonos porque será tentado el pastor con sus ovejas será tentado el esposo como será tentado la esposa serán tentados nuestros jóvenes a hacer las tonterías que hacen los muchachos que están perdidos será tentada la iglesia a hacer lo que hacen otras iglesias que no agradan Jesús la tentación opera en los no creyentes presentándoles formas de pecado que agudicen sus propias concupiscencias el diablo quiere incrementar en ellos la debilidad para asegurarse que no se le van a ir cada tentación es como un anillo de la cadena que va sujetando al individuo para que no proceda al arrepentimiento en el caso de nosotros los hijos de Dios los que hemos entregado nuestra vida a Jesús la tentación no solo busca que pequemos sino que la tentación tiene un objetivo primario y es ¿cómo hago que este evangélico vuelva atrás? el diablo dice no me importa solo que peque necesito que abandone su destino profético si lo saco del lugar de su asignación y de lo que Dios le va a dar lo dejo sin el alimento para que el propósito de Dios se cumpla si lo saco del lugar donde él recibiría su comida entonces la tentación tiene como objetivo ubicar tu mirada en tu pasado para volver atrás cuando tú o yo caemos en una tentación no solo estamos deshonrando a Dios sino que estamos entregando la gloria que fue destinada por Dios para nuestra vida además nuestro pecado como hijos de Dios al caer en la tentación deshonra la iglesia de Cristo y cuando la iglesia pierde la honra los corazones se enfrían y se cierran mucha gente no quiere saber de Jesús aunque Jesús jamás les ha hecho nada malo pero la iglesia ha cedido a la tentación y la gente que mirábamos como gente recta de Dios cayó en una tentación y más allá de que Dios lo haya perdonado lo que ocurre fue que los del mundo dijeron vea por eso no quiero ser evangélico dígale que está a su lado cojala suave cada que nosotros nos mantenemos firmes estamos cooperando con Jesús para salvar el mundo y yo he dicho que la Biblia tiene 8000 promesas directas y 32000 indirectas pero no hay una sola promesa que dice que no te van a tentar lo que sí dice es que no te vendrá una tentación que no sea humana además dice que no te vendrá una tentación superior a la capacidad espiritual que has desarrollado es decir Satanás planea cómo hacerte caer pero Dios le dice espérate espérate hasta ahí no más no me le des tan duro a mi muchacho que todavía está muy desnutrido en el espíritu y es que el nivel de tentación del diablo para un creyente está directamente ligado al nivel de gracia que Dios le ha depositado a ese cristiano cuanto desea más gracia de parte de Dios prepara tu alma porque las tentaciones serán más fuertes cuanto más recibes más te va a demandar el diablo y el cielo así que necesitamos entender que la tentación es una obra del diablo que tiene como objetivo primero sacarte de carrera segundo robarte la herencia que Dios tiene para ti y tercero deshonrar el evangelio de Jesús a través de tu vida le dito así le dito diga conmigo si de algo le sirve diga conmigo Jesús vino a deshacer las obras del diablo vamos con la segunda obra la segunda obra del diablo es acusar a los escogidos apocalipsis 12 10 dice síganlo oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche satanás es llamado el acusador esta es una función del diablo que la realiza en tres esferas exactamente la primera forma de acusar es generar culpabilidad en el corazón del creyente cuando el diablo te dice que tú eres indigno de recibir la bendición de Dios está atacando el corazón de Dios no solo te está hablando a ti sino que le está diciendo a Dios el pecado de ese hombre o de esa mujer es más grande que tu capacidad de amar y no hay ningún límite en la capacidad que Dios tiene de amar el diablo quiere robarte la gracia de Dios cuando el diablo te genera culpabilidad te hace débil comienzas a sentirte que no eres hijo de Dios comienzas a recibir la información de que tú eres lo que tu pecado dice que tú eres pero Jesús quiere deshacer esa obra en tu vida porque Dios no te mira ni te valora por tu capacidad de pecar sino por tu capacidad de creer y confiar porque es cuando crees y confías que recibes el poder para no caer esa es la primera forma de acusación del diablo con esa forma ha echado cristianos al mundo por montones una persona falla y ahí mismo el diablo viene a hacer su obra cuál es la obra la obra es lo voy a acusar para que no vuelva donde lo pueden sanar voy a hacer que la culpabilidad le genere vergüenza humana y la vergüenza humana no genera arrepentimiento la vergüenza humana se llama remordimiento y eso no es igual al arrepentimiento el remordimiento y la vergüenza humana es una manifestación del orgullo religioso del hombre mientras que el arrepentimiento es una acción de Dios generando una concepción de debilidad para producir santidad dígale a quien está a su lado levante la cara dígale así la frente en alto dígale la frente en alto dígale usted no debe nada por usted se paga un precio la sangre de Cristo borró tu pecado tú puedes empezar de nuevo alguien dígame dé un aplauso al señor que están hoy muy calladitos la segunda forma en que el diablo acusa a los escogidos es que el diablo lo muestra a la Biblia va ante Dios para acusar al cristiano cuando peca es decir tú cometes el desliz y el diablo lo que hace es que se va donde Dios véalo véalo es el que usted dijo que le iba a bendecir ese es cuando el diablo pecó en el cielo Dios no le dio misericordia sino solo juicio la razón es porque Satanás como un ángel había conocido ya la gloria y entonces Dios decidió echarlo del cielo y el diablo tiene un problema interno como dicen algunos está traumatizado el diablo no puede entender como a ti te perdonan y a él no le perdonaron una sola lo que ocurre es que Jesús no murió como ángel murió como hombre para traer salvación a los hombres que en nuestra debilidad buscamos el amparo de Dios lo que busca Satanás con esta acción es lograr que Dios le permita un proceso de prueba contra tu vida escúchame tú estás en el hueco de la mano de Dios dice el evangelio de Juan Jesús dijo de ahí nadie me lo va a quitar y el diablo te hace los lances con la tentación a ver si te logra bajar de ahí y cuando tú bajas a través de la tentación de esa protección divina él va donde Dios y le dice no es tan bueno como parece déjame un ratito yo lo toco y veamos si lo que tú estás construyendo en él es real eso está descrito en el libro de Job una permisión de Dios para que sus hijos sean tocados y les sea probada su nivel de fidelidad el diablo va y te acusa delante del Padre buscando que Dios en vez de misericordia te dé juicio pero cuando tú has fallado y el diablo va a acusarte tú tienes que conocer lo que la palabra dice por la sangre poderosa de Jesús tú tienes acceso hasta el trono de la gracia el trono se llama de la gracia no de la ley y dice la palabra que en el trono de la gracia se encuentra el oportuno socorro cuando tú clamas en tu debilidad y dices Jesús pido que tu sangre me perdone rocío la sangre de Cristo sobre mi vida Dios le dice al diablo no sé de qué me hablas además de tonto estúpido Dios le dice al diablo no sé qué me hablas de mí tú no eres solo un tonto eres estúpido estás viendo visiones diablo porque donde tú ves pecado yo estoy viendo sangre donde tú ves debilidad yo estoy viendo fortaleza donde tú estás viendo un fracasado yo estoy viendo un poderoso hijo mío donde tú ves weakness yo estoy viendo un poderoso hijo mío y le dice le dice el padre ponte las gafas por favor y el diablo dice cuáles gafas y Jesús viene y le pone las manos aquí en sus ojos mira a través de mis manos y por mi sacrificio podrás ver claramente lo que está pasando con la sangre tú te ves limpio por el maravilloso acto de Jesús en la cruz del Calvario no permitas que el diablo te acuse ante Dios Dios es el Dios del universo capaz de juzgar al mundo entero pero no te olvides que él también es tu padre que te ama y te va a ayudar no para darte licencia para pecar sino para levantarte cuando no pudiste estar firme seguimos con la acusación la tercera forma de acusación del diablo es usar la acusación como un recurso de división y farisaico dentro de la iglesia el diablo logra enllezarle el dedo a los cristianos para ponerlos a juzgarse unos a otros y comienza el diablo a acusar a través de hijos de Dios hay muchos que como no encontraron trabajo en la gracia de Dios para defender a otros el diablo le dio trabajo para ser acusadores el diablo es capaz de coger a un hijo de Dios y convertirlo en un fariseo que acusa a los demás dice la palabra que se generan falsas sospechas y se recedera se desarrollan conductas religiosas crueles generalmente carentes de la vida natural del espíritu el diablo dice lo voy a acusar voy a buscar que uno de sus hermanos le ponga el dedo si lo tiro al mundo la hice dice el diablo pero si no lo logro tirar al mundo voy a impedirle que el espíritu le dé vida y voy a enseñarle a tener una conducta donde él parezca ser lo que no es y esa es la razón por la que las iglesias se llenaron de gente que parece santa pero sus vidas son un verdadero fracaso y esa es la razón por la que las iglesias son llenas de gente que se ve pero su vida es una falla diga que está a su lado no acuse defienda 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 levante restituya dele amor a otros como creyentes escuchen esto podemos y debemos exhortarnos unos a otros en amor la biblia lo ordena como diferenciar una exhortación en amor de una acusación directa es que la exhortación en amor se hace sin la más mínima posibilidad de juicio a la persona cuando tú estás exhortando a alguien no estás acusando a alguien no le estás mostrando su pecado le estás hablando de como Dios no está desarrollando en él el plan de la estatura de Cristo y para exhortarse requieren dos normas esenciales la primera es amor si no amas no exhortes ya les hemos enseñado si no amas no tienes capacidad para enseñar corregir o para exhortar a alguien y la segunda norma para exhortar es que yo puedo exhortar a mi hermano en aquello en lo cual yo soy ejemplo para él no se trata de ir a buscar en la Biblia qué es lo que este no hace para yo decirle se trata de ir a buscar en la intimidad qué es lo que Dios ha cambiado en mí para yo enseñarle a otro cómo hacerlo un aplauso al Señor que Dios ha cambiado en mí para que pueda ayudar a otros si no hacemos eso seremos una religión hipócrita si no hacemos esto serán hipócritas ¿seguimos? tercera obra del diablo y me voy a quitar el saco porque estoy calentando tengan cuidado que este me tiene tres o cuatro sacos embolatados ya tercero la tercera obra del diablo es engañar y cegar la mente de los que se pierden segunda los corintios cuatro tres y cuatro síganlo ahí en la pantalla pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios satanás crea mecanismos para cegar el entendimiento de los no creyentes satanás necesita impedirles que lleguen al conocimiento de la verdad porque para que haya arrepentimiento tiene que haber una aceptación de pecado entonces el diablo va creándole al inconverso al que no es creyente frases para proteger su pecado Dios conoce mi corazón yo no soy tan malo yo no le hago mal a nadie hay gente que es religiosa y son peores que nosotros son mecanismos que el diablo ha creado para cegarlos con esos argumentos tú le puedes decir no a un evangélico que te quiere llevar a la iglesia pero con ese argumento no saldrás bien librado cuando Dios te pida un juicio sobre tu vida esta ceguera del entendimiento aún invade gente en la iglesia aún en la iglesia si el diablo establece ceguera espiritual hay gente cristiana que es ciega verdaderamente ciega a la verdad ellos aprendieron doctrinas aprendieron formas religiosas inflexibles y en vez de volverse cristianos se volvieron religiosos irracionales ¿por qué digo irracional ¿por qué es irracional decirle a una mujer que se va a condenar si se pone pantalón cuando la temperatura está 40 bajo cero y esa misma persona que pone la norma de que no se usa pantalones es el que acusa a otros es irracional decirle a una persona que para arreglar su vida tiene que cambiar su forma de vestir lo más racional es decirle cambia tu vida interna y verás como lo de afuera cambia eso se debe a que hay iglesias donde todos son iglesias de cieguitos espirituales y esto no lo digo yo lo dijo Jesús ciegos guías de ciegos porque a un ciego le gusta una iglesia que tenga Biblia con el alfabeto Braille un ciego quiere pasearse por la iglesia y que le den todas las formas para él conducirse en su ceguera pero cuando Dios viene y abre el entendimiento a esa visión de Dios ellos creen que eso es pecado lo llaman pecado estos ciegos son los que usted predica un mensaje fuerte y cuando está tratando de destruir el alma del hombre ese mensaje ellos en vez de sentir dolor dicen amén porque su ceguera no les permite ver la verdad del evangelio porque su ceguera no les permite ver la verdad del evangelio seguimos cuarto otra de las obras del diablo la número cuatro el diablo promueve la mentira incluyendo las falsas doctrinas el diablo quiere promover mentiras dentro de la iglesia para que la gente no conozca la verdad del evangelio el diablo quiere promover mentiras dentro de la iglesia para que la gente no sepa la verdad del evangelio Juan ocho cuarenta y cuatro John eight forty four vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Satanás disfraza dice la biblia a sus ministros como ángeles de luz Satan shape their ministries as angels of darkness Satanás sabe que imitando los dones del espíritu podrá confundir a los más débiles Satanás sabe que imitando los dones del espíritu puede confundir a otros tenemos gente predicando aparentemente la verdad pero viviendo sin ella dice la palabra que predican la verdad pero niegan la eficacia de ella cuando un predicador demuestra los dones del espíritu pero no los respalda con el fruto no viene de parte de Dios se requiere un equilibrio entre los dones poderosos y el carácter de Cristo que lo da el fruto los desbalances doctrinales la promoción y la forma de aparecer aparentes nuevas verdades cautivan las almas de los incautos y los llevan por el camino del error gente con el espíritu de Grecia dentro de sí que es el espíritu de Grecia quieren saber algo nuevo y aparece alguien que toma una mentira la disfraza de verdad la predica en la esquina y muchos se van aduciendo que encontraron la verdad entonces si encontraste la verdad significa que estabas en la mentira y si estabas en la mentira no tienes el criterio para conocer la verdad alguien está entendiendo esto porque para conocer la verdad tiene que ser revelada porque la verdad según la Biblia no es un concepto es una persona su nombre es Jesús la verdad no es un concepto Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Satanás no tiene problemas en ayudar en promover en respaldar a hombres que amontonen gente que al final se irá al infierno mientras el diablo le ayuda a amontonar gente trata de bloquear la gente que será salva por otros medios esa es la razón por la que personas aduciendo mucho conocimiento rehúsan el evangelio ellos no son capaces de creer que Jesús los salva pero no tienen problemas en creer cualquier doctrina falsa ellos no pueden creer que por la sangre son limpios pero ellos creen que los ovnis lo van a rescatar y lo van a llevar a otro lugar cuéntenles cualquier tontería y se la creen cuéntenles la verdad y no les entra seguimos quinto la quinta obra del diablo es afligir a los hombres y esto tiene que ver específicamente con dolor y enfermedad hecho 10.38 como Dios surgió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando y oiga como lo describe a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él el enemigo desarrolla y crea constantemente diversas formas para dañar al hombre no solo trata de seducirlo al pecado sino que busca que el hombre actúe para que la aflicción le venga el diablo no tolera que un ser humano sea feliz mientras él vive en una desdicha eterna el diablo quiere decirle al ser humano que la vida humana es un camino de desdicha y de sufrimiento eso es obra del diablo no de Dios la vida puede tener momentos muy difíciles pero sigue siendo hermosa y valorada por las que la tenemos cuando el diablo logra decirte que la vida es un camino de sufrimiento te hace varios daños primero te llenas de rencor y juicio hacia el dios que da la vida segundo pierdes el sentido de tener visión para la vida para que vivir si esto no paga en ese momento te mete mentiras como si hay un infierno para que más infierno que este y el verdadero lance que te hace el diablo es si la vida no sirve quítatela porque el diablo sabe que después de que te suicides no tienes opción te perdiste eternamente es por eso que tú debes defender la vida como un don de Dios muchos de tus sufrimientos no fueron por causa de Dios fueron por tu causa o por hombres que separados de Dios usaron su propia libertad y dañaron tu vida o tu medio pero Dios nunca le ha hecho daño al hombre Dios solo quiere ayudarlo es el hombre el que en su libertad rehúsa seguir a Dios para después culparlo por las catástrofes Jesús habló de que en este mundo hay aflicción sí, él lo dijo pero nos dio la confianza de la victoria sobre toda aflicción Satanás va a buscar afligirte pero no solamente te va a afligir y te va a llenar de dolor sino que él te quiere dar un concepto peligroso en tu corazón y es que el dolor en tu vida es inmodificable eso es una mentira del diablo el dolor se puede cambiar en dicha con Jesús la enfermedad se puede convertir en un milagro de sanidad con Jesús un hogar desastroso se puede convertir en un hogar lleno de bendición con Jesús ese pedacito de infierno que tienes en casa lo puedes convertir en un pedacito de cielo con Jesús ese hijo que está perdido se puede restaurar Dios no te va a enseñar a vivir con el dolor a Jesús se le llama el varón de dolores Jesús es también conocido como el hombre de muchas sufrimientos y en ese mismo pasaje de Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y dice que por su llaga fuimos nosotros curados Jesús padeció para que tú tengas esperanza y seguridad al vencer tus debilidades tú tienes derecho a pelear contra ese dolor contra esa aflicción Dios nunca te enviaría aflicción a ti alguien dirá pastor y los apóstoles que siguiendo a Jesús les quitaron la vida cuando le quitaron la vida a Pablo o a Pedro lo que pasó usted puede entenderlo como quiera para ustedes perder la vida para ellos según Pablo era terminar la carrera y recibir la corona el pobre Pablo tenía un problema en los ojos que aunque sanaba enfermos él mismo no podía ni escribir sus cartas tenía que usar una manuense cuando Pablo murió en un solo segundo dejó de tener un problema en los ojos para tener una visión del universo entera no te estoy diciendo que espérate a morir para solucionar tu dolor hay personas que son escogidas por Dios para llevar un nivel de sufrimiento que determina también un nivel de gloria pero tú tienes que verlo como Dios lo presenta en la Biblia para ti tú eres un hijo de Dios todo lo que te produzca dolor y aflicción lo tienes que vencer Dios te va a dar el poder para superarlo Jesús vino a deshacer toda enfermedad toda soledad todo fracaso toda derrota y Jesús vino a deshacer todo dolor él llevó nuestro dolor por su llaga fuimos sanados por su llaga fuimos curados por su llaga somos levantados por su llaga somos restaurados por su llaga y su dolor somos puestos en lugares celestiales para que tú también puedas vencer lo que te aflige ahí podemos hacer dos cosas o dar un aplauso o decir aleluya voy a cambiar el mecanismo no voy a pedir un aplauso al señor voy a decir oh minibispo que yo se de un acólito que se habría responder muy bien eso ok seguimos sexto ya vamos buscando el final la sexta forma de maldad y daño del diablo es esta el diablo suele sembrar cizaña en el cultivo de Dios vamos a Mateo 13 37-39 sigan la pantalla por favor respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles ahí está hablando de la parábola del trigo y la cizaña de qué se trata esta parábola la explico rápidamente Jesús dijo mire esto es el reino de los cielos es como cuando un tipo tiene un campo y lo llena de trigo y entonces él un día va a revisar su trigo y se da cuenta que junto con el trigo ha crecido la maleza la cizaña pues él dice quitamos la maleza y entonces dice no, no la quites porque de pronto quitando la maleza dañas trigo que es bueno que pasó según la parábola en el sembrado de trigo vino el enemigo y tiró semillas de maleza para evitar que ese trigo creste para evitar que ese trigo creste quiero aclarar no estoy hablando del creyente que vino sin formación no estoy hablando de la persona que no tuvo un pastor que lo pusiera en orden y le educara ese no vino de parte del diablo ese vino para que Dios lo ayude estoy hablando de gente que el diablo envía encubierta para dañar la obra de Dios esas personas son como gérmenes o como virus que el diablo mete en la iglesia para enfermarla y dividirla estas son piezas del mismo infierno que pronto tendrán a los creyentes criticándose y juzgándose unos a otros van a incitar a los débiles a irse contra la autoridad porque el diablo fue el primero que estableció la anarquía y el diablo dice si se me salió de mis manos y se metió en la iglesia voy a lograr meter alguien que le ponga el virus en el corazón para que no solamente lo saque sino que haga un daño cuando estas piezas del enemigo hacen su maldad generando daño en corazones no tienen problema en salir de esa iglesia para otra iglesia estas son las personas que se mantienen de iglesia en iglesia porque se van de la iglesia porque ya contaminaron un cuerpo necesitan otro limpio para dañarlo quiero aclarar no estoy hablando de la gente que llega a la iglesia sin formación hay pastores a quien Dios le puso los hijos allá al frente y él se puso a hablar de prosperidad y de tonterías en vez de formarlos esas personas no tienen formación por lo tanto actúan mal ellos no son hijos del infierno ellos son hijos de Dios mal educados espiritualmente por eso me gusta la paternidad porque le permite a una persona tener un padre amoroso que lo corrija que le enseñe como comer como caminar como bañarse todo lo que es espiritual estoy hablando de gente que el mismo infierno envía a las iglesias para bañarlas como solucionamos este problema de la cizaña metida entre el trigo díganle que está a su lado hay que hacerlo al estilo de Jesús como es el estilo de Jesús él dijo déjenlos que crezcan los dos alguien me dijo pastor pero usted como hace para aguantar déjenlo que crezca Jesús Jesús es el que dice cómo se administra su iglesia no el temperamento del pastor Jesús es el que dice cómo se administra su iglesia no el temperamento del pastor porque la cizaña aprende a decir santo aleluya gloria a Dios aleluya y trata de hablar lengua saca la baraca la mandaca la baraca pero Jesús dijo déjalo que crezca que cuando lleguen al punto óptimo del crecimiento la espiga del trigo tiene fruto la maleza no produce sino rabia y lástima sabe qué hace el trigo carga la espiga y por el peso del trigo la dobla entonces pasa el sembrador y dice a ver qué es lo que está doblado todo lo que esté caído hacia el piso tiene trigo y todo lo que esté erguidito y paradito así muy seguro eso es maleza el trigo y la cizaña se diferencian en que el trigo por el peso se dobla en humillación la diferencia la diferencia la diferencia entre el mal y el mal es que por su comida el mal se caerá y se caerá mientras que la maleza se levanta para que la reconozcan todo lo que se levanta erguido métale la mano y arranque lo que eso es basura así lo que se levanta erguido es el pastor si el pastor está muy levantadito eres una cizaña con corbatica de pastor y eso opera para liderazgo un líder que no se dobla no es un líder es una cizaña que aprendió los mecanismos de la religión a líder que no se humilló a él no es una cizaña que aprendió es una cizaña que necesita ser tomado por eso tenemos que tener cuidado en la iglesia para estar seguros de lo que es trigo y lo que es cizaña esas personas que llegan a la iglesia hablando de su background que yo fui que yo hice que yo póngalo allá adelante para que comprobemos si en dos semanas no se humille eso es pura basurita pero si se humilla vino de parte de Dios diga conmigo amén y denle un aplauso al Señor que Dios nos está fundamentando es por eso que nuestra oración en esta visión no es para que Dios nos traiga espiguitas muy paraditas sino espiguitas con fruto que se doblen y el último de las obras del diablo la última el diablo suele obrar persiguiendo la iglesia Apocalipsis 2 no temas en nada de lo que vas a padecer aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida Satanás siempre se opondrá a la iglesia porque la iglesia es una simiente divina el diablo buscará contaminarla dividirla buscará desprestigiarla con un solo fin detener el establecimiento del reino a través de la iglesia todo hombre o toda mujer de Dios toda iglesia fiel toda familia enfocada en la visión del cielo obligatoriamente tendrá que sufrir persecución desatada por el diablo el diablo levantará instrumentos terrenales para amargarle la vida a los que Dios ha decidido usar tú tienes que estar preparado para que se te oponga el mundo entero pero debes tener la seguridad que la victoria es tuya nunca Dios te dejará avergonzado jamás te dará la victoria para quienes desean ministerios ¿cuánto aquí desean un día ser ministro del evangelio? for those that want for those that want to be ministers one day how many of you wish that uno uno dos levanten la mano raise your hand la biblia la biblia dice el que desea obispado buena cosa desea para los que desean ser ministros les doy este consejo después de mis años de ministerio no busques aliarte con los hombres para evitar la crítica si lo haces para evitar la crítica ganarás el respaldo de los hombres y perderás el respaldo de Dios no hay un arma forjada no hay un arma forjada no hay una lengua ágil que pueda prevalecer ante quien sirve a Dios con humildad más allá de los errores y deficiencias grábate esto en tu corazón para siempre a quien Dios llama Dios respalda y defiende a quien Dios no llama es el hombre quien tiene que defenderlo y respaldarlo pero a pesar de todas estas obras destructivas del diablo el creyente tiene la seguridad de la victoria sobre Satanás Hebreos 2 14 y 15 dice así sígalo en su pantalla así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo y escuche para qué dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre en Jesús tú tienes la victoria en Jesús no hay dificultad que pueda superarte si tú eres parte de la iglesia de Cristo dice la Biblia que ni el infierno puede detenerte y termino con esto Apocalipsis 2 Habla de la iglesia de Éfeso dice así yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ¿cuántos creen que esté una buena iglesia? ¿podrosa o no? la iglesia de Éfeso es una iglesia con ciertas características tírenlas vamos buenas obras arduo trabajo gran paciencia no soporta a los malos ha probado la mentira de los falsos maestros es una iglesia que ha sufrido pacientemente ha trabajado por amor a Cristo es constante es decir no ha desmayado en su propósito todas estas son características maravillosas pero en el versículo 14 una sola cosa hace que Jesús la reprenda le dice versículo 4 perdón tengo contra ti que has dejado tu primer amor todas estas características las puede tener una iglesia pero una sola cosa puede hacer que el Señor la recrimine y no solo la recrimina sino que la amenaza que le va a quitar el candelero si no se corrige el problema es haber perdido el primer amor comenzamos con mucha pasión queremos ganar el mundo pero vamos bajando la temperatura cuando dice ahí el primer amor no está hablando del efecto del amor en el tiempo cuando habla del primer amor está hablando de la posición que debe ocupar Dios en el corazón del creyente el primer amor significa que Jesús es lo primero para mí primero que mi esposa primero que mis hijas primero que mis nietos primero que mi ansia de ser un hombre famoso de tener una iglesia grande primero que cualquier cosa primero que cualquier cosa si yo pierdo ese primer amor puedo hacer las cosas buenas que Dios pide pero a Dios no le va a gustar pero Jesús maranata nosotros podríamos servir como maestro de los niños trabajar en las ventas servir en la recepción manejar el sonido o la radio o tal vez la música o hacer el evangelio cambio en medio del frío más tremendo podríamos aportar el dinero para los necesitados podríamos diezmar fielmente podríamos ir a las convenciones anuales de maranata pero si no amamos poniendo a Cristo en primer lugar no sirve aunque tengamos resultados positivos Jesús nos recriminaría por no haber guardado el puesto primero para Él en nuestro corazón de esta iglesia lo que más me conmueve es que trabajaba con amor y aún trabajando con amor Jesús la recrimina porque Jesús no está pidiendo que tú lo ames sino que le des el primer amor en tu vida porque Jesús no está pidiendo que te ame Él está pidiendo que te dé tu primer amor podríamos edificar una iglesia en este lugar podríamos levantar una generación podríamos hasta cambiar esta nación pero si cualquier cosa si cualquier persona si cualquier sueño humano es más importante que Jesús habremos fracasado escúchame a Jesús no se le compra con resultados a Él se le agrada con amor con sujeción con obediencia cuídate de los engaños del diablo frases como yo no soy religioso es cierto tú no eres religioso eres más inteligente que todos nosotros pero ten cuidado muchos inteligentes se han perdido otra frase no todo es iglesia seguramente no todo es iglesia también hay mundo también hay pecado también hay infierno si deseas explorarlos ten cuidado hijo nadie ha salido bien librado en su intento otros dicen yo no me dejo manipular tú no te dejas manipular de quienes te aman y buscan tu crecimiento pero si te dejas manipular de tus instintos y a veces hasta te manipulan los más fríos y mundanos de la iglesia hijitos no perdamos el primer amor eso nos ubicaría al lado de los mundanos de los religiosos o de los pecadores edifiquemos esta iglesia sin permitir que el enemigo gane ventaja en nuestros corazones yo no voy a arriesgar la visión de Dios por tener resultados religiosos o eclesiásticos yo te amo hijo pero amo más a Jesús no le pienso fallar para agradarte a ti termino con esta frase cuídate tú eres muy importante Dios te ama y yo también colócate de ti